Música Muy buenas a todos gente, el día de hoy nos encontramos aquí en mi móvil porque tenemos la sección de personaliza tu móvil con Nova Launcher Bueno esta vez vamos a ver una personalización del Samsung Galaxy S7 como pueden ver es muy parecida a la del Samsung Galaxy S7, el fondo y todo Bueno la verdad es que no es tan difícil hacer esta personalización pero vamos a necesitar más de una aplicación ya que en las otras aplicaciones necesitábamos solo Nova Launcher pero ahora vamos a necesitar un poco más Bueno, dejaré un listado ahora mismo de las aplicaciones que tenemos que instalar la mayoría está disponible gratis en el Play Store Vamos a verla La primera sería TEM Samsung Galaxy S6 ¿Por qué usamos una del Samsung Galaxy S6? Bueno porque la del Samsung Galaxy S7 ya está es muy difícil encontrar una que sea buena y que esté disponible para Nova Launcher ya que la mayoría está para otros Launcher como ven esta sería la aplicación sería Tema Samsung Galaxy S6 bueno la instalamos, no pesa mucho vamos a buscar la segunda aplicación que sería vamos a buscarla aquí mejor si no perdemos mucho tiempo sería esta salgámonos de aquí sería esta AC Display bueno la otra aplicación sería esta ZG vamos a dejar por aquí y la última aplicación que ya sería el Nova Launcher que bueno está disponible en Play Store de paga pero la descripción del video está para descargar la última versión totalmente gratis bueno vamos a ver cómo haremos esto una vez hayamos instalado nuestro Nova Launcher vamos a ver voy a buscar el Nova Launcher tiene que estar por aquí download no tiene que estar aquí Nova Launcher hayamos instalado el Nova Launcher si ustedes gustan instalan el Tesla Unreal pero ahora solamente vamos a instalar el Nova Launcher le damos a instalar y lo instalamos bueno una vez instalado nos vamos a meter al Nova Launcher y vamos a venir a las configuraciones en las configuraciones lo primero que haremos sería la cuadrícula del escritorio dejarla en 4x4 luego en personalizar iconos tenemos que activar esta etiqueta la vamos a activar ya que Samsung deja que sus iconos tengan etiqueta en el escritorio luego de esto vamos a volver y vamos al tiro a las aplicaciones en las aplicaciones las dejaremos 5 5 de largo y 4 de ancho vamos a ver en personalizar iconos también dejaremos esto la etiqueta se la vamos a dejar puesta el tamaño si ustedes gustan lo cambian y vamos a desactivar esta aplicaciones usadas frecuentemente el estilo del cajón lo vamos a dejar vertical y también vamos a dejar el vamos a sacar esta que dice aplicaciones en tarjeta de Android 5.0 o sea 5 Lollipop y luego de esto vamos a cambiar el desplazamiento de color y vamos a elegir este azulito bueno vamos a elegir esta que es círculo y limpiar le daremos a hecho el efecto de desplazamiento lo dejaremos como quieran ya que irá en vertical no habrá un efecto de desplazamiento bueno vamos a volver ahora el dock vamos a venir a las páginas del dock la dejaremos en 1 y en iconos del dock dejaremos como viene por default en 5 lo dejaremos en 4 una vez hecho esto vamos a venir a apariencia en apariencia vamos a elegir la aplicación que nos hemos descargado que es TM Galaxy S6 lo dejamos ahí y luego de esto vamos a elegir vamos a velocidad de desplazamiento vamos a elegir todas estas por defecto por defecto y en esta deslizar hacia arriba bueno una vez hecho esto ya nos quedaría algo parecido al Samsung Galaxy S7 luego lo que haremos sería empezar a poner las aplicaciones como están por ejemplo como yo las acabo de borrar ahora pondría las aplicaciones que vienen en Samsung Galaxy S7 aquí por ejemplo vamos a poner la galería ahora como ven queda muy bien luego de esto también vendría la parte de los widgets de los widgets el Nova Launcher trae de por sí esta barrita de búsqueda que es la de Google solamente la vamos a dejar aquí y vamos a ver ahora como obtener este widget bueno para tener este widget lo que haremos será vamos a venir aquí al apartado de widget y vamos a bajar hasta la parte de XWidget no recuerdo si les comenté de esta aplicación también bueno pero también la tienes que descargar el XWidget y listo vamos a hacer ven como ven aquí yo ya tengo descargadas las aplicaciones pero vamos a venir aquí en online para que ustedes vean cuáles son las que tienen que descargar vamos a bajar y bajar y una vez hayamos encontrado unas que se llaman Samsung Galaxy S7 hay distintos tipos de widgets de Samsung Galaxy S7 pero vamos a buscar los normales que son los que ocupan Samsung por defecto el primero sería este Samsung Galaxy S7 TouchWid y el segundo sería Samsung Galaxy S7 Lock Screen Clock 2 una vez lo hayamos instalado vamos a elegir este vamos a apretarle aquí y bueno como ven aquí empezaría ya y lo vamos a correr hacia acá y bueno nos quedaría así ahora muy bien tenemos todo esto listo ya nos quedaría una apariencia muy bonita pero vamos a ver una de las partes que es la más importante que sería el fondo de pantalla para esto vamos a utilizar la aplicación S7 bueno vamos a venir aquí y vamos a buscar si ustedes gustan S7 lo tenemos aquí y en S7 nos salen 24 fondos de pantalla como pueden ver vamos a buscar este sería el fondo de pantalla que viene que viene en el Samsung Galaxy S7 normal la verdad es que se ve muy bien cuando uno lo instala vamos a buscarlo yo creo que lo tengo aquí aquí lo tengo tengo una de Megan Fox por si gustan pero bueno esta es la que la que yo le puse para que se pareciera al Samsung Galaxy S7 como ven le damos aquí y establece y bueno aquí tendríamos la apariencia del Samsung Galaxy S7 lista pero la verdad es que a mi no me gusta tanto con ese fondo y es por eso que la prefiero vamos a cerrar este anuncio que lo prefiero con este león que se ve muy bien se ve bastante fabuloso y como pueden ver sería esto luego lo último que vamos a hacer es miren vamos a bloquear la pantalla al bloquear la pantalla nos sale esto nos sale este look at screen y abrimos así y como pueden ver vamos a venir a Lace Displays vamos a venir y lo que haremos esta casilla estará desactivada les pedirá algunos permisos ustedes tienen que apretarle y van a darle permiso vamos a venir aquí a configuraciones en look screen vamos a activar esta casilla que está aquí luego de esto no dejaremos no tocaremos nada más y vamos a venir a interfase aquí en interfase vamos a venir al apartado de Wicket y vamos a eliminar este Wicket esto estaría así le darían a encendido y vamos a añadir el Wicket bueno como pueden ver aquí en el Wicket vamos a elegir X Wicket por 3 por 2 vamos a elegirla y bueno aquí como ustedes saben ustedes ya habrán descargado esto tendrían para elegir bueno yo descargué este primero pero no lo encontré tan bonito vamos a elegir el otro que hemos descargado ya anteriormente y bueno nos quedaría esto así y vendría esto así y ustedes le darían al máximo que se puede luego de esto vamos a salirnos y nos quedaría así y bueno para abrir me faltó una parte decirles algo a ver vamos a ver donde era en interfase vamos a venir aquí acá abajo y vamos a buscar en color del círculo ustedes pueden definir el color del círculo con el que se abra pero les recomiendo que lo dejen en un color random ya que cada vez que bloqueen la pantalla y luego la enciendan el círculo será de otro color como pueden ver aquí es azul y en otra pantalla cambia a otro color diferente ahora es celeste y bueno ahora es naranjo bueno gente espero que les haya gustado esta apariencia del Samsung Galaxy S7 la verdad es que no todos podemos tener un Samsung Galaxy S7 ya es por tema de dinero o por alguna otra circunstancia espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra ocasión adiós